Buenos días. Bueno, este video es para describir las apreciaciones acerca de la estrategia utilizada en la contingencia en educación y learning. Bien, digamos que lo que puedo decir y lo que he podido detectar en cada uno de los profesores en primera instancia es la bondad de la herramienta que digamos que ha servido mucho para todos los profesores y lo han tomado con mucho agrado. Saben que es mucho trabajo, pero digamos que están contentos porque existe una opción para poder llegar a los estudiantes. También es importante porque los estudiantes han tomado con mucho también aprecio, están muy contentos y pues digamos que aunque han habido dificultades han podido acceder. Muy pocos son los estudiantes que no han podido acceder, pero en general han accedido todos. Entonces, digamos que agradecen la rapidez con que se hizo, se implementó esta estrategia y digamos la calidad con la que también se implementó la estrategia. Digamos que solo queda... Digamos que solo queda...